El municipio de Lajas, en unión al personal escolar y a líderes comunitarios, se dieron a la tarea de remozar la escuela Ramón Oliveras. El plantel es una de las pocas escuelas que no fue reestructurada por el Departamento de Educación. La misma cuenta con 15 maestros y tiene una matrícula de 180 estudiantes. Yo tengo el mantenimiento de las escuelas que son pagas por educación por OMED. Nosotros contratamos una compañía, la compañía nosotros le pagamos para que dé el servicio básico. Esto es de hierbo, mantenimiento, situaciones sencillas, para entonces nosotros también recoger la basura, recoger los escombros y ayudar en equipo al Departamento de Educación y hago una exhortación a los padres que se integren totalmente, porque ahora más que nunca, para que haya una buena educación, necesitamos que los padres formen parte de este equipo, que vengan con sus hijos, que estudien con sus hijos para buscar el mejor rendimiento académico. Según el director del plantel escolar, esta iniciativa ayudará a la creación de un ambiente propicio para que se dé un proceso de enseñanza eficaz. Siempre hay inicios de curso escolar, se hace una asamblea de padres, se les explica de lo que se va a trabajar durante el año escolar y siempre se les hace la exhortación a los padres para envolverlos a que trabajen juntos a nosotros y que la escuela nos pertenece a todos, que es donde sus niños estudian y que tenemos que envolvernos todos para que la escuela se mantenga. Para la líder comunitaria de la comunidad Oliveras en Lajas, el trabajo de remozamiento del plantel escolar representa el apoderamiento y la autogestión de la propia comunidad. Esta no es la única vez que yo he trabajado con la comunidad, siempre hemos estado envueltos y aquí la comunidad escolar siempre nos dice que sí, junto al director, los padres, los estudiantes y sobre todo los maestros, siempre nos dan el apoyo para que esta escuela, por lo menos, sea partícipe de todos los eventos que nos podamos envolver y la comunidad también. El Departamento de Educación anunció que el inicio de las labores para el personal docente y administrativo comenzará el próximo 7 de agosto, mientras que las clases iniciarán el 14 de agosto. Para Noticias Bóledo, Sirán Soto y Luis Joel Eymat.